Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y Alejandro, yo tengo una pregunta que yo creo que la gente que nos está viendo también inquieta. ¿Quiénes pueden consumir estos productos? ¿Gente adulta, jóvenes, toda la familia? Compártenos. Bueno, el producto es un producto natural, es un sistema informativo, por lo tanto lo puede tomar desde un anciano hasta un bebé. Es tan bueno que lo puede consumir una mujer en estado de embarazo, siendo de efectividad para ella y para su bebé. Perfecto. ¿Y las dosis varían entre si lo está consumiendo tal vez un pequeñito de 6 años a como si lo hace un joven ya en vías de desarrollo? ¿Varían los consumos? El consumo del producto, todos los productos son hechos para el consumo de un mes, pero esto es como en una forma preventiva. Cuando ya la persona tiene algún problema, entonces sí necesitamos que la dosis sea mayor. Se incrementa un poquito. Entonces estamos hablando de que cada una de las presentaciones que estamos viendo aquí van a ser las suficientes y las necesarias para un mes, ya sea de manera preventiva, ¿no? Como decías. Correcto. A mí, a ver, este me causa curiosidad, ¿no? ¿Nos pudieras platicar más? Aquí lo estamos viendo. ¿No? ¿Sobre esta presentación en específico? Claro, ese es nuestro producto líder, es el factor de transferencia Plus. Este es el producto que se utiliza para trabajar todo lo que son problemas como el cáncer, el SIDA, el lupus, es el que tiene la capacidad de aumentar el sistema inmunológico a un 437%. Son pastillas y es un producto súper efectivísimo. ¿Y se toma una diaria, dos, tres al día? Son 60 cápsulas que trae el producto. Son dos cápsulas diarias. Este producto siempre se tiene que consumir con alimentos. Y, pero te repito, si la persona ya tiene un problema, necesitamos despertar más agresivamente el sistema inmunológico, entonces el consumo tiene que ser, la dosis tiene que ser un poquito mayor. Sí, incrementa un poquito. Generalmente estamos acostumbrados a ver los productos en presentación tipo tabletas, pero aquí factor de transferencia también tiene, me parece que es un licuado que pudiera ser esto. Este es un jugo, básicamente, este jugo no solamente tiene la capacidad de tener factores de transferencia, sino que también tiene antioxidantes y tiene ciertas frutas exóticas que existen únicamente en Brasil. Y este es básicamente aquellas personas que les gusta verse jóvenes, que les gusta sentirse bien. Esto es algo que realmente viene a reforzar. No solamente nuestro sistema inmunológico, viene a limpiarnos internamente y es sumamente efectivo para mantenernos y sentirnos bien. Ya lo platicábamos, ¿no? Hay gente que se preocupa mucho por la fachada, por lo de afuera, pero hay que estar bien, sanos, jóvenes, desde adentro, ¿no? Sí, fíjate que nosotros somos el resultado de lo que somos por dentro, lo que comemos y lo que vivimos. Las experiencias, las emociones hacen un reflejo en nuestro rostro y si estamos bien internamente también nuestro rostro va a tener un brillo mayor. Si estamos buscando un producto para la eterna juventud, yo te diría que es el Río Vida, que es un producto que se consume una onza al día, pero realmente viene a darle una renovación y una limpieza interna a nuestro cuerpo. Un producto que no debe de faltar en los hogares. No, y debe estar delicioso, ¿eh? Por las frutas que contiene, me imagino que el sabor ha de ser delicioso. Y cuéntanos, Alejandro, pues sobre los otros tipos de presentaciones que estamos viendo aquí. Esto puede ser también tipo para hacer algún licuado, una mezcla, aquí... ¿Qué otra manera hay de conseguir? Mira, hemos hablado de mucho, hemos hablado mucho del factor de transferencia, pero mientras que hablamos del factor de transferencia, también estamos hablando, hemos hablado de muchas enfermedades. Entonces, ¿qué producto será mágico, que puede atacar todo de un solo? No, no es Superman. Realmente, todo es basado sobre factores de transferencia, pero no le vamos a dar a alguien para la diabetes si no tiene diabetes. Entonces, lo que se hace con estos sistemas de factores de transferencia, lo que se hace con las moléculas es de que se aplican directamente al problema específico. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene diabetes, uno de los productos recomendados es un paquete de productos. Tenemos lo que es el Glucouch. Tenemos otro producto que viene dentro de este paquete y lo que hace es, uno le quita la ansiedad por lo dulce al diabético, el otro producto promueve que el sistema inmunológico, promueva que las células y el páncreas empiecen otra vez a regenerarse y empezar a producir insulina. Estamos hablando, por ejemplo, hace un tiempo atrás, teníamos a una persona que estaba por operar la de cataratas, no la podían operar, no la podían operar porque desafortunadamente tenía el problema de que el azúcar estaba demasiado alta, no se le podía bajar con medicina natural y con el factor de transferencia con un producto específicamente para la diabetes se le logró controlar. Algo muy importante, el factor de transferencia es un producto tan efectivo que las personas, si están bajo algún tratamiento médico y si sus doctores son responsables y quieren tomarse el tiempo de investigar un poquito, el factor de transferencia es un producto que el mismo médico lo puede recomendar. ¿Cómo van a saber cuál de estos consumir acorde a su padecimiento? Nosotros estamos y nuestras operadoras que están recibiendo las llamadas están capacitados y entrenados para saber de acuerdo al problema específico de la persona qué producto le vamos a recomendar. Ellos lo canalizan. Efectivamente, si es diabetes, algo directamente para la diabetes, si es cualquiera que sea el problema específico, no vamos a darle algo que no necesita la persona, sino que vamos específicamente al problema. Excelente, Alejandro. Bueno, pues la invitación de verdad a que se comuniquen a los teléfonos. Recuerden que gente totalmente capacitada y especializada los van a atender. Así que ya están los teléfonos en pantalla. Comuníquense y nosotros regresamos en un instante. Gracias.